Las autoridades hacen un monitoreo constante de cuáles son las áreas más vulnerables y sobre todo de derrumbes en esta época de invierno. Se ha logrado determinar que la ruta interamericana es una de las más afectadas, pero hay otros puntos en vulnerabilidad. También la ruta al Atlántico presenta complicaciones, pero vamos con los detalles. Magalí Alvarado ha abordado a las autoridades competentes, así que Magalí, muy buen día. Vamos contigo, adelante. Así es, amigo televidente, compañeros, y ya en el estudio le tenemos información importante, esta precisamente referente de las últimas novedades en carretera. Y es por esta razón que nosotros nos encontramos con Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, para que Juan Carlos, usted nos pueda comentar un poco más acerca de estas emergencias, ya que tenemos entendido que aún el paso por ciertos puntos está inhabilitado, Juan Carlos. Gracias, buenos días. A esta hora se presentan algunos inconvenientes para la circulación en lo que es la ruta al Atlántico, la CEA Nueva Norte. Primero, el tránsito está detenido por maniobras de grúa a la altura del kilómetro 187 de la ruta al Atlántico, porque anoche se dio un fuerte percance vial que involucró a tres vehículos de transporte pesado, entre ellos dos camiones y una cisterna. De este percance vial se reportó una persona fallecida y 11 personas que fueron trasladadas a un centro asistencial. A esta hora se continúa trabajando para despejar la vía. Por favor, hay que extremar las medidas de precaución. Esto es en el kilómetro 187. También se atiende otro percance vial a esta hora a la altura del kilómetro 81. Se trata de un tráiler que transportaba sacos de fertilizante, que botó la carga a la altura del kilómetro 81. Esto también está generando tránsito lento en lo que es la ruta al Atlántico. Y también se han presentado inconvenientes asociados con la lluvia, porque hay un derrumbe que se dio hace dos días por la tarde en el kilómetro 66. De hecho, se tiene habilitado un reversible del kilómetro 64 al kilómetro 67. Brigadas de provial brindan seguridad vial. No genera congestionamiento, pero sí mucha precaución porque hay maquinaria trabajando. Esto está con sentido hacia el norte. Muy bien, Juan Carlos. Y de esta forma, si usted nos puede dar algún tipo de recomendaciones para los guatemaltecos que ahora van en carretera, ya que hemos visto también que los derrumbes incluso han causado muertes. Hay que extremar las medidas de precaución. Por ejemplo, nosotros como provial le damos estricta vigilancia a la ruta al Atlántico, la SEA Nuevo Norte y la ruta interamericana, la SEA 1 Occidente. De hecho, se retiró un derrumbe ayer por la tarde en el kilómetro 205 de la ruta interamericana. Y estas son las dos carreteras que más inconvenientes presentan derrumbes. Por lo tanto, la recomendación es para las personas. Acá en la mayoría hay cuatro carriles para transitar, dos por sentido. Entonces, en lo que se refiere del kilómetro 24 hasta el área del kilómetro 75 aproximadamente, hay que tratar de utilizar el carril izquierdo a una velocidad moderada para evitar cualquier inconveniente. Y para los que viajan sobre la ruta interamericana, también hay que extremar las medidas de precaución, porque en la cumbre de Alaska se han dado algunos inconvenientes y también en la ruta que va del área de Quetzaltenango hacia Huehuetenango. Agradecemos estos datos, Juan Carlos, amigo televidente, ya lo pudo escuchar. Es muy importante que usted tome en cuenta estas recomendaciones y así también usted no pueda exponer su vida, ya que tomemos en cuenta, por otro lado, que la saturación de suelos es lo que está afectando ahora y precisamente ya se ha informado sobre diversos derrumbes en las principales carreteras del país. Con esta información, yo retorno con ustedes. Gracias.